Elena Rodríguez Enamorado estoy de la que es dueña, dueña de mi pasión Enamorado, enamorado estoy de la que es dueña, dueña de mi pasión No la cambio por otra, porque con ella tengo a una mujer preciosa Que me da sentimientos, hallar mujeres buenas casi es un imposible Por fortuna mi negra, conmigo es compatible No nací en mi pueblo, ni estudió conmigo Que me importa eso, si es definitivo Lo importante es que nació el amor, estos seres que saben querer Lo importante es que es buena mujer, y un buen hombre yo soy Que me puede interesar a mí, el color que ella lleva en su piel Si lo que a mí me tiene feliz, es su forma de ser En cada beso me entrega el corazón, cada caricia está llena de amor En cada beso me entrega el corazón, cada caricia está llena de amor Manolo Sabor Gil González Ay, siento que el alma se me pasea feliz por la muchacha Que yo me conseguí Me fui para otras tierras, la busqué en lejanía No sabiendo que ella, era vecina mía Pero como Dios sabe, imponer su designio Por eso no fue tarde, el día que nos unimos Hoy tengo en mi negra, un amor sincero Y si llego a viejo, tengo compañera Ahora si me puedo emborrachar, cada vez que yo quiera beber Porque cuento con una mujer, que me sabe cuidar Los detalles que me hacen feliz, ella se espera por valorar Si una pena tengo que llorar, ella llora por mí En cada beso me entrega el corazón, cada caricia está llena de amor Luis Eduardo Barros y Aurelio Díaz ¡El Mister! ¡El Mister! ¡El Mister! ¡El Mister! El Mister! El Mister! Gracias.